Bueno, resulta que Alpaca 1652 nos está diciendo cuántos pasos legales e ilegales hay en Canadá para pedir refugio. Alpaca, te quiero decir que bueno, cuestión ilegal, nosotros nunca favorecemos y nunca vamos a dar opiniones en cuestiones ilegales porque nuestro trabajo es precisamente hacer todos los procesos legales. Lo que sí te puedo decir que estamos hablando de entradas, me dices para pedir refugio, no se llaman ilegales en el caso de la inmigración, se llaman regulares o irregulares. Es muy diferente, Alpaca, de ilegal o ilegal. Entonces, una entrada regular es legal, es legal llegar y llegas a cualquier frontera, es decir, a la puerta de la casa donde dice Welcome Canada Immigration, en otras palabras donde dice aquí vive la familia, da el numerito de la casa y tocas el timbre. Esa es una entrada regular. Cuando tú tocas el timbre, te vas a decir, hola, ¿cómo estás, Alpaca? Bien, bien, ¿y qué desea? ¿En qué le podemos servir? No, pues es que mire, yo tengo un problema, yo quiero pedir, quiero hacer una entrada regular para subirte al refugio. Sí, sí, señor Alpaca, a la condición de que tenga aquí. Es que aquí en esta casa adentro tienen papá, mamá, hermanos, medios hermanos, o guíos, no, no tengo ni una familia. Ay, señor Alpaca, lo siento mucho, pero yo no le puedo pedir el refugio. ¿Por qué? Pues porque es una entrada regular, tengo un convenio con mis vecinos y es por tierra, por tierra, y lo pueden regresar. Bueno, esa es la primera situación. Ahora, hay otra entrada que se llama Irregular Alpaca. La entrada Irregular Alpaca, eso los velo en el Ministerio de Inmigración de Canadá. Ahí dice, Paul, Immigration Canada Irregular Entry. Entrada Irregular, y ahí verás todo el sistema que aparece. Y dice, las personas que van a entrar de una entrada irregular para pedir refugio, entonces, en ese caso, pueden hacerlo en cualquier lugar, solamente tocando el punto de Canadá, tocando suelo canadiense. Pues, lo puede ser en cualquier, es como si hubieras en la casa, pues hay un patio, y pues a lo mejor de un paso por el punto. Eso sí es un acto, digamos, ilegal, entrar por una frontera que no está reglamentado, pero estarías haciendo una entrada irregular. Claro, solo que los refugiados están exentos por el artículo 131 de la ley canadiense, donde hay una cierta inmunidad por el contar, por el solo hecho de pedir protección de su vida. Entonces, en ese sentido, solamente la persona puede pedir protección al interior. Ahora, el gobierno canadiense, el primer ministro, Justin Trudeau, siempre ha manifestado y ha dicho claramente que él tiene un apoyo particular en un punto que se le llama Rocks and Road, en ese punto que entran ahí, de manera irregular, pues las personas están entrando para poder pedir protección. Bueno, están, entre comillas, porque no hay abertura de la frontera en este momento al PACA. Bueno, te acabo de aclarar la situación. Jesús, Lisset Estefanía Jiménez Buitrago nos está preguntando si a partir del 7 de septiembre aplica la entrada para pedir refugio en Canadá. La Lisset, no sabemos, de hecho, los gringos y los canadienses saben que el día que abren la ventura terrestre van a entrar muchas personas, no sabemos, posiblemente sí, posiblemente no. Ah, no, espérame, espérame, Lisset. Espérame un segundo, un segundo. El 7 de septiembre va a abrir de manera aérea la cuestión de entrar a Canadá por algunos turistas que tengan vacuna. Obvio que es otra manera de pedir protección aquí en Canadá. Gracias por el caso, pero no sabemos si realmente el 7 de septiembre se va a abrir. Todavía no lo sabemos. Lo cierto es, Lisset, claro, nada más. Lo cierto es que si una persona, habíamos dicho que aterriza en suelo canadiense, pide protección, no lo van a regresar hasta que no analicen su caso. Entonces, técnicamente, si una persona entra como turista y tocó suelo canadiense, puede pedir protección en Canadá. Sí, en ese caso, sí, Lisset. Angie Brines nos está saludando y nos cuenta que ha estudiado todo el proceso para irse por estudio con sus hijos para Canadá, pero hace poco tuvieron un suceso de seguridad personal. Quisieran orientación en el proceso de refugio. Angie Brines, mira, te voy a decir la verdad. La mayoría de los refugiados que vienen a Canadá, las estadísticas son claras. De cada 10 refugiados que llegan con 10 motivos importantes y con pruebas para pedir protección, Angie, la mayoría son rechazados. Es decir, 6 de cada 10 son rechazados. Entonces, Angie, no es la cuestión de que digas, yo estoy preparando y yo tengo un problema. No es por un problemita de seguridad que a lo mejor te van a aceptar aquí en Canadá, Angie. Quizás no. Hay que analizar. Y para analizar, Angie, sí te pediría fuertemente una cita, porque tienes que entrar dentro del artículo 96 y 97, que eso es la mayoría de los refugiados a Angie. Te quiero decir la verdad. No se asesoran. Y no es que no quieran asesorarse. Les dan un abogado gratuito, que el abogado gratuito, que yo no he escuchado al mínimo uno, que le digan qué consiste el artículo 96 y 97. No se los explican para decirle, bueno, señora, su problema tiene que aterrizarlo. Y vamos a entrar más a preguntar y a preguntar y a preguntar hasta llegar al fondo de las cosas. La mayoría se queda con lo externo, lo que me pasó, me golpearon, me persiguieron, mire, me apuñalaron. Bueno, pero eso no es un motivo de refugio. Hay que saber bien cuál es el motivo legal de refugio. Eso está en la ley canadiense. Búscate información en la Comisión de Inmigración y Estudios de Refugio o IRB, Immigration Refugee Board, que está en la página y claramente indicado. Pero si quieres una opinión en cuanto a tu situación, en tu caso, con mucho gusto puedes sacar una cita con nosotros y te daremos. Tenemos mucha experiencia en la cuestión de depósitos de aplicaciones de refugio. Y, pues, bueno, cuando la persona explica el fondo de las cosas, la probabilidad es muy elevada de que se ha aceptado. Maolo Díaz pregunta, ¿qué desventajas tiene el refugio? Es decir, ¿se puede regresar, se puede viajar? Malo, qué buena pregunta, porque muchas personas piensan que la solución para venirse aquí, estos problemas, es ya pedir refugio. No precisamente. Es realmente el refugio para las personas que tienen un fundamento fundamento y tienen los criterios de la credibilidad. Entonces, si una persona no tiene un fundamento y no tiene la credibilidad, pues aquí el final feliz va a ser muy triste. La mayoría de los refugiados van a ser rechazados. Entonces, no digo que los que no están bien preparados, están bien preparados, están bien el fundamento, está bien, va a ver todo bien. Pero si no, pues obvio que estando acá se inicia desde el día uno que pides refugio, Maolo, desde ese primer día uno, tú tienes una orden de expulsión. Ya, pedir refugio, tengo una orden de expulsión. Ahora, no se va a ejecutar una expulsión, sino hasta que me den la decisión de refugio. Y ahí, si yo no me fui a los 30 días, pues se ejecuta la orden de expulsión que te hubieras firmado desde el día uno de entrada. Entonces, hay que conocer bien el procedimiento, porque muchos, cuando no están bien asesorados, comienzan a pedir apelaciones o a ser humanitarios sin saber que los 30 días ya se habían acabado y puede que inmigración los agarre y los saque, los tenga una orden de arresto porque no respetar sus condiciones. Maolo, obvio que durante todo el proceso no puedes regresar porque si regresas, Maolo, digas, ay, señor Hernández, es que finalmente aquí los tacos están bien feos o las empanaditas no me gustan. No, no, además mi abuelita está enferma. No, yo ya me voy de regreso. Está perfecto, nadie está encerrado en Canadá. El problema es que si no terminaste tu proceso o fuiste residente, es que vas a regresar un día, Maolo. Maolo, estás borrado a vida. No es 10 años ni 5. Ya no te van a creer el bendito que un día haga. No, señor, es que yo voy a trabajar porque tengo una oferta de empleo o voy a estudiar o voy de turista. Maolo se va a quedar, ya quiere, otra vez va a querer quedarse porque una vida se quedó en Canadá. No, Maolo, pierdes mucha credibilidad. Además, puede que caigas en orden de arresto o de deportación. Hay que tener mucho cuidado y saber cómo manejar todo para que se pueda salir adelante y exigir tu derecho que también, y en otro lado, otro lado, inmigración, no los agentes de frontera, inmigración, mire una persona que se encuentra ilegal puede salir de la ilegalidad y ser residente permanente. Pero eso hay que saberlo manejar porque puede que a lo mejor antes te deportaron del país. Así es que mucha suerte, Maolo, pero además, si traes por tierra, tu visa americana va a ser anulada. Además, si tú pides papá, mamá y hermano, no les van a dar a lo mejor un visado mientras estás como refugiado. Maolo, es un poquito complejo la cuestión de refugio, por eso es que no todo mundo puede hablarte del tema con especificaciones, ya que hay que tener una gran experiencia y conocimiento del tema. Así es que si quieres alguien con experiencia, podemos darte una buena orientación. Si es que tienes unos problemas con credibilidad o fundamento, si no lo tienes, Maolo, pues obvio que no eres una persona apta para pedir refugio.